La empresa minera Capstone Cooper Cosamin participó en el pabellón minero de la Feria Nacional de Zacatecas, donde se realizó una exposición sobre el trabajo y la importancia de esta industria, que aporta casi 40% del Producto Interno Bruto del Estado. En el pabellón, que se instaló en la megabelaria de las instalaciones de la feria, se presentaron stands donde los visitantes exploraron el trabajo de este sector con simuladores del manejo de camiones y maquinaria pesada, así como con lentes de realidad virtual para conocer el interior de las minas. Algunas atracciones estuvieron dirigidas a los niños, tal es el caso de las mini retroexcavadoras, carritos con simuladores virtuales de maquinaria, descenso en rappel, mesas para pintar y construir castillos de arena. Dentro de este pabellón, Capstone Cooper ofreció conferencias impartidas por ingenieros especialistas que forman parte de su personal. Asimismo, se explicó para qué sirven los metales extraídos de las minas zacatecanas, tales como oro, plata, cobre y zinc. Además de su importancia en industrias como telecomunicaciones, medicina, construcción, tecnología, ensamble de autos, generación de energía, preparación de alimentos, entre otras que forman parte de la vida cotidiana. Informativo NTR